La Vida La Vida Mentirosa Mentirosa No vuelvas más aquí Nunca más A mis brazos Mentirosa Mentirosa Si yo te creía Me destroza su corazón Con tus mentiras Llevas 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 Ven No vuelvas más aquí Nunca más ¿A dónde? Me voy pa' atrás Con tus mentiras Mentirosa Música Música Deja Música Gracias.